Buenas, hoy vamos a hacer un Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polkadot Bikini ¿Un qué? Esto Y hasta ahí, porque me va a salir el copy Es decir, vamos a hacer unos bikinis muy veraniegos Empezamos Para nuestro primer diseño lo que vamos a hacer es coger un azulito moradito celeste Algo por el estilo, y va a ser la base de nuestra una Luego le vamos a poner una capa de esmalte Bloomin Esto está un poco soso, ¿no? Vamos a poner un poco de música de fondo Mientras pongo la música, lo que vamos a hacer es con un esmalte blanco sobre el esmalte de efecto Bloomin Vamos a hacer como unas olitas blancas, para que dé un poquito de efecto de agua Muchísimo mejor Ahora, con un esmalte color rosita, marroncito, color chicha Vamos a hacer como dos circunferencias más o menos Yo, como suelo decir, os doy la idea y luego la ejecución cada uno con la maña que tenga Estas dos circunferencias son para hacer una forma de corazoncito Con el pincelito le vamos acabando de perfilar el corazón Vamos pintando por dentro Hasta que lo tengamos finalizado y como nos guste Ahora con un color más marrón, más chocolate Hacemos lo mismo Dos óvalos o dos circunferencias Y con el pincel le damos un poco de forma con el corazón Y acabamos de perfilarlo Una vez tengamos nuestros culetes, perdón, mejor dicho, nuestros pompis No, nuestros corazones les vamos a hacer el bikini Como veréis la forma es de la cachita Entonces, con un poquito de blanco en este caso Vamos a hacer la forma del bikini Como si estuviéramos mirándolo por detrás Y ya que estás por ahí Mientras perfilo este pedazo de bikini veranigo cien por cien Suscríbete Dale like Y por cierto, no sé por qué hago bikini Yo no soy mucho de bikinis ni de bañadores ni nada No me gustan las piscinas ni las playas Debo ser de las pocas personas Pero, ¿qué se le va a hacer? Luego, en ese bikini Vamos a hacer como un adornito lateral Como un lacito para atarlo ¡Uy, qué monedad! Y por supuesto, al ser un Itsy Bitsy Dini Winnie Yellow Polkadot Bikini Bueno, yellow no es amarillo Pero bueno, vamos a hacer los Polkadot Bueno, la verdad es que tampoco es que sean muy dot Porque son de todo menos redondo Pero bueno, luego seguimos con el corazoncito de abajo Pero esta vez con los colores invertidos Vamos a hacer la braguita de color azul Y los puntitos de color blanco Por cierto, ¿os gusta la playa? ¿Las piscinas? ¿Cualquier medio acuático que no sea Una bañera en el confort del hogar? Dímelo por ahí abajo Y para terminar este primer diseño veraniego Vamos a hacer dos pequeños tatuajes En estos culetes Que sí, que lo sé Que culete no se dice en muchos países Porque suena muy grosero Sé que en Argentina lo dicen ¿Cola? ¿Puede ser? ¿Cómo se dice en tu país culete? ¿Pompi? ¿Trasero? Bueno, aquí seguimos haciendo estos pequeños corazoncitos Como tatuaje de mis dos amigas O amigos Yo que sé Si están de espaldas Y para que no se quemen Que luego es un problema no poder sentarse Le vamos a poner una capa de top coat Para proteger Y ale Nuestro primer diseño Finalizado Sencillo y rápido Vamos con el segundo Para este segundo Vamos a usar una base de color azul celeste Y vamos a seguir el mismo procedimiento Que antes Le ponemos el azul Le ponemos una capa de De Efecto Blomming O Blossom Y luego con un pincel blanco Con un pincel mojado En color En esmalte blanco Madre mía como estoy Vamos a hacer como unas Olitas Que parezca un poco agua No mucho Pero Un poquito Darle un toquecito a ese fondo Que no quede un fondo tan plano Y tan horrible Sin muchas pretensiones Un poquito por aquí Un poco por allá Se menea bien Y ya está Y luego Vamos a hacer otra vez Dos corazones Esta vez Los dos Son Un color intermedio Una piel bien bronceada Y vamos a coger el esmalte rojo Para hacer nuestro bikini Esta vez Nuestro bikini Se va a ver Desde la parte frontal No Desde la parte De atrás Ala Quítalo con el dedo Chata Que di que sí Luego te manchas Luego te manchas Y vas lloriqueando Y si antes hemos dicho Que la parte Corazón de abajo Va a ser la parte Delante del bikini Que va a ser La de arriba Pues la parte superior Del bikini Es decir La zona Del pecho Cogeremos el color rojo Para que haga juego La parte superior Con la parte inferior Tampoco es plan derecho Un desastre Y le hacemos Las tiritas Una vez tengamos La forma básica Pues rellenamos Con el color Y este diseño Le vamos a poner Unos detalles Primero vamos a hacer Unos detalles En lo que es El propio bikini Que sea un poco Más mono Y vamos a hacer Una especie De lazada En la parte superior Y dos lazadas De color negro En la parte inferior No sé si será Muy recargado Tanto lazo No Ahí Ahí no No, no, no Ese no Ese no Bueno Seguro que lo Lo quito La verdad Es que no me acuerdo Si lo llevo A quitar o no Eh Ahí Muy bien Y cuál va a ser El siguiente detalle Pues vamos a hacerle Un ombliguito Y un poco de canalillo Y un par de sombritas Esto lo voy a hacer Con un color Marroncito Y un par de sombritas Pues para darle Un poquito de volumen También podía haberle Un poco de luz Al bikini Pero Lo dejé así Que creéis que leaba Y por supuesto Como hay que protegerse Del sol Un poquito de top coat Bueno no En realidad Poneros crema Protectora No top coat Y este sería El final De nuestros Dos diseños Basados en el verano Y el bikini Y Y el sol Si os ha gustado Pasaros por el canal Porque hay Muchos diseños Para probar Muy sencillitos Un besito Que os sea leve Y nos vemos